La historia que van a ver ahora de un pequeño de tan solo 12 años es todo un ejemplo de superación. Por primera vez ha llegado a su clase del colegio caminando por sí solo y todo gracias a un exoesqueleto de tecnología española y pionero en todo el mundo. Jorge ha cumplido este martes 12 años y lo ha hecho recibiendo el mejor regalo, entrando en su clase por primera vez de pie. Lo ha hecho entre aplausos de sus compañeros y la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero sobre todo gracias al exoesqueleto de la investigadora Elena García y Marci Bionix. Surge de una necesidad de 17 millones de niños que igual que Jorge están en una silla de ruedas por una enfermedad de origen neurológico y que aunque la silla de ruedas les permite una cierta movilidad, realmente tiene unas complicaciones secundarias a esa pérdida de marcha que afectan a su estado de salud y sobre todo a su calidad de vida y a su estado psicológico. Un logro que según ha confesado Eva, su madre ha conseguido completamente con Jorge. A nivel de atención, de participación, de autoestima, para él ha sido un subidón el tener esta posibilidad de estar como sus compañeros de pie. Se trata de un dispositivo robótico formado por ocho motores y que no es nada invasivo. Lo que le aporta es la fuerza necesaria para precisamente ponerse de pie y dar los pasos. Algo que Eva ha notado también ya en su hijo. Está más fuerte, cuando hacemos la transición con Jorge se agarra con más fuerza, el tronco y la cabeza lo sujeta mucho mejor. De esta manera Jorge entra en sus 12 años celebrándolo a lo grande y sobre todo pisando fuerte.